Mi nombre es Enrique Martínez, trabajo en Mr. Jeff como Product Designer y llevo aquí casi un año. En Mr. Jeff, en el departamento de diseño de producto, nos enfrentamos día a día a nuevos retos, dado que estamos siempre en plena expansión y entramos cada vez en nuevos mercados. Bueno, hacemos todo el proceso de creación de producto, desde la primera parte donde hacemos algo de research hasta las primeras pruebas de prototipos, de wireframes y hasta el punto en el que desarrollamos la nueva funcionalidad o esa nueva mejora que necesita el producto para llegar a nuevos mercados, a nuevos clientes y mejorar el servicio que damos. Me uní a Mr. Jeff prácticamente en los inicios, por así decirlo, cuando éramos solo 60 personas. Ahora somos casi 300 y la verdad es que lo que me llamó más la atención fue la capacidad de crecimiento profesional debido al tipo de proyecto que es, a la gente que componía en ese momento y más ahora, el equipo de Mr. Jeff. y bueno, creo que es un lugar donde todo el mundo puede aprender de todo el mundo, todo el mundo puede aportar sus conocimientos y al final crecemos todos a la vez.